URA, Gobierno Vasco. URADA, GÚGARA. ¡Es escalador! ¡Andoni! ¿Dónde andas? ¡Voy, voy! ¡Ya llego! ¡Apandone! ¡Apurco! Hay sitios interesantes por aquí, ¿eh? Claro que hay sitios interesantes. Cortezubi, Bosque de Oma, el sumidero de Volunzulo. El agua que surge de los manantiales de esta zona desaparece justo aquí, en este sumidero. Por ahí dentro tiene que haber buenos sitios para escalar, si no te importa calarte hasta los huesos. Eso sí, porque hay un montón de agua subterránea. Imagínate cómo se lo tienen que pasar aquí los que practican espeleología. Este es un paraje cárstico, ideal, por lo tanto, para que el agua desaparezca por los sumideros y aparezca por los manantiales. Y el paisaje merece la pena, ideal para senderistas. Y tanto, y tanto. Pero, ¿y Andoni? ¿Es verdad que te vas a atrever a meterte en cualquiera de esas cuevas y a escalar? Bueno, yendo seguro y en buena compañía, sí. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.